Hoy abordaremos un tema que tiene el potencial de transformar tu vida de maneras inimaginables. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el papel de la imaginación en la creación de la riqueza? Estás a punto de descubrirlo. Imaginación y creatividad es igual a dinero. En el emocionante mundo del desarrollo y crecimiento personal, existe un libro que ha impactado a millones de vidas en todo el mundo. Piense y hágase rico de Napoleon Hill. En este video exploraremos los secretos ocultos en sus páginas y te mostraremos cómo la imaginación y creatividad es igual a dinero y cómo la imaginación desempeña un papel fundamental en el proceso de generar riqueza y éxito. ¿Te gustaría aprender cómo convertir tus sueños en realidades? ¿Deseas conocer las estrategias probadas por alguno de los individuos más exitosos de la historia? No busques más. Este video te proporcionará información valiosa que te hará inspirar a liberar todo tu potencial y alcanzar todas tus metas financieras. No te pierdas la oportunidad de aprender a desatar el poder de tu imaginación y dar paso firme hacia la construcción de riqueza. Eso sí, asegúrate de ver este video hasta el final para poder descubrir cómo tus pensamientos pueden convertirse en tu mayor activo. ¡Comencemos! Iniciamos hablando del taller de la mente. Te preguntarás, ¿qué es el taller de la mente? La imaginación es el taller donde se moldean todos los planos creados por el ser humano. Al impulso y al deseo se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de tu mente. Se ha dicho que el ser humano es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. A través de la ayuda de tu facultad imaginativa, el ser humano ha descubierto y dominado más fuerza de la naturaleza en los últimos 50 años que en toda la historia de la humanidad anterior a ese periodo. Ha conquistado el espacio aéreo de manera tan completa que incluso los pájaros resultan competidores débiles. Ha analizado y pesado el sol a millones de kilómetros de distancia y ha determinado a través de la imaginación los elementos que lo componen. Ha incrementado la velocidad de transporte hasta alcanzar velocidades de más de mil kilómetros por hora. La única limitación del ser humano en su capacidad de razonamiento es el grado de desarrollo de su imaginación y cómo éste la utiliza. Aún no hemos alcanzado la cúspide del desarrollo y uso de nuestra facultad imaginativa. Apenas hemos descubierto que la poseemos y apenas hemos comenzado a utilizarla de manera elemental. Permíteme decirte que existen dos formas de imaginación. Esta facultad imaginativa opera de dos maneras. Una se le conoce como imaginación sintética y la otra como imaginación creativa. La imaginación sintética, por un lado, es capaz de combinar conceptos, ideas o planos antiguos en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea, trabaja con el material de la experiencia, la educación y la observación que le proporciona. Es la facultad que utiliza en gran medida el inventor, con la excepción del genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver problemas mediante la imaginación sintética. Ahora bien, la imaginación creativa es la que permite a la mente finita del ser humano conectarse directamente con la inteligencia infinita. Es la facultad a través de la cual se reciben presentimientos e inspiraciones. Mediante esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otros seres humanos. La imaginación creativa opera de manera automática. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente trabaja a un ritmo extremadamente rápido, como cuando se estimula a través de una emoción de un deseo poderoso. La facultad creativa se vuelve más aguda a medida que se desarrolla a través del uso. Los grandes líderes en los negocios, la industria y la finanza, así como los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han llegado a donde están porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan más y más con el uso, de la misma manera que cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso. Este es nebuloso y efímero, abstracto y no tiene valor hasta que se convierte en su equivalente físico. Aunque la imaginación sintética se usa con mayor frecuencia en el proceso de convertir el impulso del deseo en dinero, es importante tener en cuenta que podemos enfrentar circunstancias y situaciones que requieran el uso de la imaginación creativa. Por eso te animamos a ejercitar tu imaginación. Tu facultad imaginativa puede haberse debilitado debido a la falta de actividad, pero se puede revitalizar y estimular a través del uso. Esta facultad no muere, aunque puede estar latente. Sin embargo, para revivirla y potenciarla, debes tomar medidas conscientes. A menudo, lo que nosotros llamamos rutina y esa complacencia pueden adormecer nuestra imaginación creativa, limitando nuestro potencial para lograr avance significativo. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿y cómo puedo comenzar a despertar y fortalecer mi imaginación creativa? Aquí vamos a dejarte algunas estrategias efectivas que te pueden así ayudar para despertar esa imaginación justamente creativa. Lo primero que tienes que comenzar es teniendo un ejercicio de meditación y visualización. Dedica tiempo a la meditación y a la visualización creativa. Estas prácticas te ayudarán a calmar tu mente consciente y a conectarte con tu mente subconsciente donde reside la imaginación creativa. Visualiza tus metas y deseos con claridad y emoción. En segundo lugar, debes de estimular tu curiosidad. Para esto, fomenta la curiosidad y el deseo de aprender. Explora nuevas áreas de conocimiento y mantén tu mente abierta a nuevas ideas y perspectivas, porque la curiosidad es un poderoso activador de la imaginación. Por otro lado, tienes que salir de tu zona de confort. ¿A qué nos referimos con esto? Aventúrate en territorio desconocido y asume desafíos que te obligan a pensar de manera creativa. La comodidad, por el contrario, a menudo sofoca la imaginación, mientras que los desafíos estimulan la creatividad. Por otra parte, es necesario que te rodees de inspiración. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que es necesario que interactúes con personas creativas, a que leas libros estimulantes, a que asistas a eventos culturales y artísticos y busques inspiración en todas las partes que sean necesarias. La creatividad se nutre de estímulos externos. Por otro lado, es importante que mantengas un diario de ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que debes de llevar un diario donde anotes tus pensamientos a cualquier parte, que anotes esas ideas y esas observaciones. Esto te ayudará a desarrollar el hábito de capturar y nutrir tus pensamientos creativos. Por otro lado, debes de mantener una persistencia. Debes de ser persistente. ¿Por qué decimos esto? Porque la imaginación creativa a menudo no produce resultados inmediatos. La persistencia es clave. Continúa trabajando en tus proyectos y metas, incluso cuando enfrentes obstáculos. Y finalmente, no puede faltar la confianza en ti mismo, así como lo escuchas. Cree en tu capacidad para ser un individuo creativo, porque la falta de confianza puede inhibir la imaginación. De allí es necesario practicar la autoafirmación y el pensamiento positivo. Ten presente que la imaginación creativa es una habilidad que puedes desarrollar con el tiempo. Cuanto más la ejercites y la nutras, más poderosa se volverá. Es la llave maestra que te permitirá desbloquear nuevas ideas y soluciones innovadoras y oportunidades para alcanzar tus metas y sueños. No subestimes el poder de tu imaginación, es la herramienta que te permitirá dar forma a tu futuro y transformar tus deseos en realidad. A medida que continúes explorando y expandiendo tu imaginación creativa, te sorprenderás de lo que eres capaz de lograr. Actúa y libera tu potencial y haz que tus sueños se hagan realidad. La diferencia fundamental entre el deseo y la realidad es la acción respaldada por la imaginación. Transformar tu deseo en realidad requiere un plan concreto y la ayuda de tu facultad imaginativa. De allí, te decimos, escribe tu plan detalladamente, dándole forma y concreción a tus deseos. Cuando lo haces, conviertes un impulso abstracto en un objetivo tangible. La construcción de la riqueza y el éxito siguen leyes universales. Así como la naturaleza organiza las partículas microscópicas para formar el mundo material, nuestros pensamientos y deseos son formas de energía que pueden atraer riqueza. Los impulsos del pensamiento, cuando se enfocan en un propósito definido, son como poderosas fuerzas que actúan en el universo. La mente humana tiene un tremendo potencial, pero su desarrollo está limitado por la imaginación y cómo nosotros la podamos utilizar. La mayoría de las personas apenas comienza a descubrir su capacidad imaginativa. Pero con esfuerzo y práctica podemos llegar a cotas inimaginables. Las historias de éxito a menudo comienzan con una idea poderosa, respaldada por un deseo ardiente y un plan bien definido. Las ideas son el punto de partida de la fortuna y la fortuna proviene de la creatividad. Un cambio de título en un libro o una idea innovadora puede desencadenar el éxito y la riqueza. El caso del Dr. Frank González ilustra perfectamente cómo una idea respaldada por un deseo ardiente y un plan concreto puede llevar al éxito. Su visión de formar una institución educativa se hizo realidad gracias a su determinación y el apoyo de Philly R. Moe. Esta historia subraya la importancia de la decisión firme y la acción persistente en la materialización de nuestro sueño. Si quieres conocer los detalles de esta historia muy interesante, revísala en el libro. Por otra parte, la suerte a veces desempeña un papel en la vida, pero no debemos depender de ella. En cambio, debemos tomar medidas concretas, definir nuestro propósito y trabajar incansablemente hacia ello. Las ideas son activadores poderosos que pueden convertirse en realidades si las respaldamos con determinación y esfuerzo. Recuerda, tu imaginación creativa es una herramienta poderosa para alcanzar tus metas. Alimenta tu creatividad, cultiva tus ideas y mantén viva tu pasión para convertir tus deseos en logro. Sigue explorando tu imaginación porque en su vasto territorio radica el potencial ilimitado para el éxito. Hasta la próxima entrega.